Un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores en YouTube Los saludamos desde Tiendas TK El día de hoy tenemos un equipo Samsung J2 Prime que llega a nuestro taller Estamos intentando actualizar el software Para verificar si tenemos una mejora en cuanto a la duración de carga y al no calentamiento del equipo Hemos sustituido la batería genérica que traía por un original Pero al tratar de actualizar el software nos encontramos que no lo podemos hacer Porque estos equipos por lo general tienen el gran problema del almacenamiento Y otros equipos también sufren o algunas personas sufren por el almacenamiento Entonces como vamos a abrir espacio de almacenamiento para descargar el software Y para abrir y tener mejor rendimiento en el equipo Lo vamos a hacer de la siguiente manera Entonces vamos atrás Vamos a ajustes Y en los ajustes Vamos a visitar la opción de aplicaciones Entonces buscamos aplicaciones Y aquí en aplicaciones Vamos a los tres punticos Y le damos mostrar aplicaciones del sistema Y vamos a empezar a revisar una a una Verificando que cantidad de megas está consumiendo cada aplicación Entonces la aplicación Google En todo su uso ha consumido 68.29 MB Vamos a abrir esa aplicación Vamos a almacenamiento Y cuando estemos en el almacenamiento Vamos a administración de almacenamiento Y aquí damos borrar todos los datos Es decir que se borraron todos los datos de navegación que teníamos en esa aplicación Desde que está funcionando nuestro equipo Vamos atrás Y vamos a buscar otra aplicación Que tenga bastante O que haya consumido bastante Almacenamiento Esta es una que ya está pesada El Chrome 86.38 Igual lo mismo Vamos a almacenamiento Administración de almacenamiento Y borrar todos los datos Vamos atrás Miramos Que estas tienen 25.54 No Seguimos Las que estén más cercanas a las 100 MB Son las que tenemos que Comenzar a depurar o a eliminarles datos Facebook 255 Un cuarto de una giga Entonces Lo mismo Vamos a almacenamiento Borrar datos Eliminar Quedó en 58.32 Vamos atrás Fotos 126 MB Lo mismo Almacenamiento Borrar datos Eliminar Y con esto no estamos eliminando Toda la información de la aplicación Ese es el mecanismo que ustedes pueden utilizar Y si yo voy atrás Y en este equipo de mi cliente Voy a archivos Y voy a imágenes Ahí las encuentro Solo que el caché Y el uso prolongado Que yo he hecho Queda borrado en general Lo mismo en Chrome El historial Queda borrado La aplicación Vuelve a ceros Amigos Ese es el aporte Que quiero hacerles En cuanto al manejo De los equipos Y smartphone Como ustedes Pueden abrir un poco más de espacio En sus equipos En este caso Como ya abrí un poco más de espacio Voy a verificar Si puedo instalar El software Y el equipo Me dice que Está preparando Para actualizar Vamos a ver Ya empezó Va en el 1% ¿Por qué? Porque realmente Ya gestioné espacio Y abrí espacio Para poder Realizar el software Amigos Los invito A suscribirse al canal Y a que sigan visitando Tecnópolis Tiendas TK Buena tarde para todos